En el pasado el nombre del rey Juan Carlos era motivo suficiente para que cualquier banco se sintiera orgulloso de poder trabajar de la mano con él. Después de todo se trataba del soberano que orquestó la transición hacia la democracia, sin duda su gran legado. Pero eso quedó atrás y es que las recientes revelaciones sobre el pasado más que polémico del emérito le ha hecho valerse más de una vergüenza a esas organizaciones financieras que incluso se han visto en la necesidad de cancelar los vínculos con él. Es ahí cuando aparece el Mirabaut Group, el tercer grupo económico más importante de Suiza y por ende uno de los de mayor influencia en todo el mundo y justamente en el cual el esposo de la reina Sofía confió para dar apertura a una cuenta. Pero esta solicitud no se hizo de forma convencional, el país reveló recientemente que el jubilado soberano prefirió incluir la fundación Lucum que creó para que figurara como punto. En ningún momento el nombre del padre del rey Felipe, aunque hasta seis personas que formaban parte del consejo de asociados del Mirabaut Group si sabían lo que sucedía detrás de esa fachada. Hasta 65 millones de euros recibió en nombre de esa fundación ficticia y esto lo llevan investigando las autoridades suizas desde hace un largo tiempo, y apenas ahora es que se hace público la manera en cómo él logró ocultar dicho capital de la vista de hacienda. La institución financiera ya había cortado lazos con el rey Juan Carlos al momento de la publicación sobre la caza de elefantes que protagonizó en Botsuana, un hecho que avergonzó al banco y le comunicaron su decisión de transferirle sus fondos a otra cuenta. Pero en ningún momento las seis personas que sabían todo lo que ocurría llegaron a notificar a las autoridades de lo ocurrido pues se cree que al menos La institución financiera ya había cortado lazos con los que ocurrido que había cortado a las autoridades de laупo en las autoridades suizas desde que se hicieron en las autoridades suizas desde que se buscara las autoridades suizas desde hacienda. Gracias por ver el video.